PlayStation pone juegazos desde 2 hasta 10 dólares en la PlayStation Store, vamos a ver todo lo mejor, no olvides suscribirte y activar la campanita, vamos a comenzar. Y así es amigos, si tienes poco presupuesto pero quieres estrenar algún videojuego en estas ofertas que están ahorita en la PlayStation Store, vamos a ver lo mejor que te puedes comprar entre 2 y 10 dólares. Hay auténticos juegazos, hay algunos bastante diferentes a lo que habitualmente están en descuento y obviamente les voy a dejar mis recomendaciones y ustedes también pueden dejar las suyas en la caja de comentarios. Y comenzamos con un auténtico juegazo, Street Fighter, la colección del 30 aniversario, la cual está por 9.89, sin duda juegazos de lucha de la época de arcade, muy recomendado. Además de eso está Bluestained, el cual está en 9.99, me parece también en lo más barato que he estado hasta el momento. Uno de los mejores videojuegos, Hack and Slash, es Devil May Cry 5, el cual está en 9.89, sí es el juego completo, sin duda un juegazo. Titanfall 2, uno de los títulos tal vez más subestimados de su época, 4.99, un juegazo de robots estilo, pues sí, como si fuera Battlefield, pero con mechas. Encontramos también por aquí lo que es Ratchet and Clank, lo que es el juego del 2016 en 9.99, un auténtico juegazo plataformero, muy recomendado. Además de eso encontramos un título que seguido está en oferta, Watch Dogs 2, el cual está en 8.99 y además el primer título del Señor de los Anillos, por lo menos que salió por allá en PlayStation 4, 5.99. Sin duda un juegazo que innovó muchísimo, sobre todo en la progresión de su gameplay. También encontramos lo que es Resident Evil Revelations 2 en 4.99 y por aquí un título que también me parece que ha sido muy subestimado, The Outer Worlds, el cual está en 9.89. También un muy buen videojuego, bastante recomendable si te gusta la exploración espacial. Y aquí dos videojuegos bastante recomendables, Alan Wake remasterizado en 7.49 y Chivalry 2, ojo, ese es una especie de Battlefield, pero pues sí, con armaduras y todo lo que te puedas imaginar de la época medieval. 9.99, sin duda un juegazo que yo te recomiendo cada vez que lo veo en oferta. Assassin's Creed Origins está en 8.99 e Injustice 2 está en 2.99. Si te gustan los títulos de lucha de superhéroes, posiblemente sea el mejor o por lo menos el más barato que puedes obtener. Tekken 7, hablando de títulos buenos de lucha, está en 9.99 y Mafia la edición definitiva en 5.99. Y esta también es una recomendación de videojuegos aquí en el canal. Castle Crash es remasterizado en 2.24, es una especie como de, como si fuera, como te diré, como las arcades antiguas, pero con imágenes como estilo caricatura. Muy buen videojuego, 2.24, un regalo prácticamente por ese precio. Otro título también muy recomendado es Dying Light en su edición definitiva. Esto quiere decir que ya trae el DLC, está en 8.99, sin duda un gran título de Zombies también. La colección de Bioshock está en 9.99, prácticamente te sale, pues sí, a 3 dólares. Si mal no estoy, son 3 videojuegos, los 3 clásicos que salieron ya algún tiempo. Así que sin duda un muy buen paquete. También el último de los Watch Dogs, posiblemente el último que veamos, pues para siempre, es la versión de Play 4 y Play 5 en 8.99. Muy buen precio, es un título que a muchos decepcionó, pero bueno. Doom Eternal, un auténtico juegazo, uno de los mejores de acción en primera persona, está en 9.99. Sin duda también muy buen videojuego, y si no quieres gastar demasiado, pero quieres un videojuego que se vea como si fuera nuevo, este es para ti. Otro videojuego interesante es Battlefield V, que por 3.99 puede valer la pena. Otro título que a muchos no gustó, a mí me gustó ya después de los parches, cuando salió de origen, no mucho. Soul Calibur 6 está en 9.59. Otro título que sin duda, si te gusta la lucha, pero con espadas en su mayoría, puede ser bastante interesante. Y si te gusta el béisbol, posiblemente esta es la mejor oferta que ha habido en muchos meses. MLB The Show 24 en su versión de Play 4 está en 9.99. Sin duda, posiblemente el mejor título de béisbol. Nuevamente está el descuento en lo que es el paquete de Metro. Los tres títulos, digamos, principales están en 8.99. Sin duda, muy 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 importante recomendación. The Quadrant, su versión de Play 4 y Play 5, está en 9.79 y en 8.99 respectivamente. También encontramos lo que es Lords of the Fallen. Este es el de 2014, ojo con eso, pero es un juegazo. Está en 5.99. Lo dieron en plus hace ya varios años, pero si no lo tienes, bueno, ahí está. Star Wars Jedi, la orden caída, está en 5.99. Me parece que había estado más barato, pero bueno, ahí está. Otro título que de hecho bajó muy rápido y mucho de precio es Midnight Suns, el cual está en 8.99. Un 85% de descuento, imagínense. Además de Riders Republic en su versión de Play 4 y Play 5 en 9.99. Un videojuego bastante divertido y raro, por decirlo de alguna manera, pero es muy buen videojuego. Y si te gustan los Battlefields, posiblemente uno de los más épicos y mejores de hace muchos años es Battlefield 1, el cual está en 1.99. Recordemos que pues sin duda este título pasó a ser a la historia con una de las imágenes más impresionantes, que era la caída del dirigible. Un videojuego muy, muy bueno. Y si eres fan de Star Wars, que lo sepas. El primer Star Wars Battlefront está en 4.99. Skull, un título que de hecho lo dieron hace poquito en lo que es PlayStation Plus. Bueno, ahí está, 9.99. Si mal no estoy, es un plataformero. También si te gusta lo que es South Park, encontramos también uno, posiblemente el mejor videojuego de toda la saga, en 7.49. Castlevania Advance Collection está en 9.99. También, bueno, si eres fan de los Castlevania de hace muchos años, ahí está. Los supercampeones, como lo conocimos en Latinoamérica, el Capitán Tsubasa está en 7.99. Te recomiendo ver gameplay porque te puede sorprender cómo se juega y a lo mejor te puede gustar o no. Metal Slug Anthology está en 2.99 y Far Cry New Dawn está en 7.99. Otro título que bajó de repente mucho de precio es Minecraft Legends. Está en 9.99. Es un poco difícil de aprender a jugarlo, pero ya cuando lo ves en acción, ya avanzado, es un buen videojuego. Y lo que es la secuela de Chrono Trigger, Chrono Cross, está en 7.99. Si te gustan los títulos de rol, algo antiguo, sin duda, muy buen título. Y un clásico de la serie de Star Wars, en este caso es Republic Commando, está en 7.49. Estos videojuegos casi siempre están en descuento, pero siguen siendo muy buenos, por eso los menciono. The Evil Within 2 en 7.99 y el primer recién Evil Revelations en 4.99. Y si te gustan los videojuegos de miedo, hay varios títulos importantes. Five Nights at Freddy's 4 está en 3.59. El 2 está en 3.59. Y bueno, títulos pues que no todos les gustan. A mí me parecen interesantes, aunque lo mío no son los videojuegos que tienen muchos screamers. También encontramos lo que es el videojuego de One Punch Man, el cual está en 5.99. El anime es buenísimo, de esa serie es muy, muy bueno. Otro título que encontramos de carrera, si no quieres gastar demasiado, es Great Legends, el cual está en 5.99. Y miren nada más, un título que no tiene tanto que salió y ya bajó mucho de precio. Ghostrunner 2 está en 9.99. Este título pues que es un roguelike, es decir, que si te eliminan vuelves a empezar de una parte muy atrás en lo que es el videojuego. Eso no le gusta a todos, pero es un buen videojuego difícil. Es todo un reto. También encontramos Ni No Kuni, el cual está en 9.99. Y Sniper Elite 4 está en 8.99. Y miren este paquete, yo no lo había visto. Es Resident Evil Deluxe, el Origins Bundle. Básicamente te incluyen lo que es Resident Evil 1 Remake y Resident Evil 0, el cual salió en lo que era la Gamecube. Bueno, puede estar interesante. Control, un videojuego muy, muy bueno. 5.99 también. Vuelve a estar el paquete de lo que es Dead Island Definitive Collection en 2.99. Dos de los mejores títulos de zombies en primera persona que puedes comprar. Vanquish está en 6.24, un título muy menospreciado, un gran videojuego lleno de acción y muy trepidante. Además del primer Gas Runner en 8.99. Y si te gustan los videojuegos de plataformas, encontramos este remaster de Clonoa en su versión de Play 4 y Play 5 en 9.99. Un buen videojuego que hizo época, de hecho, en su momento. También encontramos un videojuego, pues sí, que es estilo Souls, como si fueran los Dark Souls, pero pues con un apartado artístico diferente. Steel Rising 7.49. Muy buen videojuego. Obviamente no le llega a los de From Software, pero ahí está. Star Wars Episodio 1 Razer. Este es de carreras, que en su momento era espectacular. En Nintendo 64, 7.49. La sensación de velocidad sigue ahí. Y un clásico en su momento, Duke Nukem 3D, está en 1.99. Ya se le nota el tiempo a este videojuego, pero para la nostalgia y pues digamos que el humor que manejaban en aquella época, es un buen título que te puede sorprender. También encontramos otro de Star Wars clásico en esta ocasión. Star Wars Episodio 1 La Amenaza Fantasma en 3.49. Un muy buen videojuego también, que en su momento hizo mucho ruido, aunque las películas fueron polémicas, pero bueno. Apóyanos compartiendo este video, suscribiéndote y activando la campanita. Todos los días tenemos noticias de videojuegos, en particular de PlayStation. No te las pierdas y para eso, pues sí, activa todas las notificaciones. Nos vemos. Bye. 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 Bye.